El hospital como TN23 le dio seguimiento desde el momento del accidente, la cobertura de los traslados con Marvin García en el lugar, luego también conocer la identidad de la persona que había fallecido, en este caso lamentablemente es un bombero municipal departamental, quien iba en su motocicleta y fue arrollado prácticamente por este autobús que se le fueron los frenos. Le seguimos dando seguimiento a esto para seguir conociendo cuál es el estado de salud de las personas. Así es Axel, en este momento nuestra compañera Marielos García se encuentra a las afueras del hospital Roosevelt y nos dará una actualización y nos dará detalles sobre el estado de salud de estas personas. Marielos, bienvenida a Todo Noticias, ¿qué nos puedes tú comentar y actualizar a esta hora? Bienvenida. Muy buenas noches Axel, Alejandra, pues como ya ustedes estaban comentando hace un momento del aparatoso accidente que se registró en vía canales de este bus, pues que se dirigía hacia una excursión a pasar un momento a convivir, pero que lastimosamente pues esto resultó una tragedia. 34 personas fueron trasladadas hacia el hospital Roosevelt, de ellas 33 han sido dadas de alta, una de ellas pues ha quedado en esta institución debido a que presentaba pues una fractura en la pelvis. Esta es la información que nos actualizaron hace unos momentos autoridades del hospital Roosevelt. Sabemos pues que lastimosamente estos accidentes se han registrado a diario, yo daba a conocer en horas de la tarde también pues que un tráiler perdió los frenos en el kilómetro 33 ruta al chilero, por ello pues siempre es bueno las recomendaciones que nos brindan los cuerpos de socorro. Acá se encuentra conmigo Mayno Ruano, pues quien hace un nuevo llamado a la población guatemalteca para poder pues percatarse y prevenir todos estos tipos de accidentes. Muy buenas noches Mayno. Buenas noches Marielos, en efecto es temporada en la que incrementan los accidentes de tránsito, como lo indicábamos parte de ellos son las famosas convivencias navideñas, los convivios, donde se ve involucrado el alcohol con el exceso de velocidad y así mismo pues algunos problemas mecánicos, por ende pues los bomberos municipales queremos dar a conocer o hacemos un llamado a las personas que por favor se abstengan a mezclar el alcohol con el volante y la velocidad, así mismo es necesario pues calibrar el aire de sus neumáticos, revisar el líquido de frenos para evitar un accidente por problemas mecánicos. De igual forma a las personas que se conducen en motocicletas pues hacerle un chequeo periódicamente a sus unidades de transporte para evitar accidentes por problemas mecánicos. Así mismo pues es importante recordar que las motocicletas es para que sean utilizadas por dos personas. Hemos notado que en los últimos casos pues las personas han utilizado la motocicleta para toda la familia, hasta cuatro o cinco personas en una motocicleta y esto pues es poner en riesgo a toda la familia. Así de igual forma utilizar el casco debidamente bien colocado con sus coderas y rodilleras para poder protegerse al momento de derrapar por cualquier razón. Gracias Maynor por esta información bastante importante compañeros, pues el día de hoy se registraron dos accidentes bastante lamentables. Lo que sucedió con este bus pues que perdió los frenos, así mismo el trailer que dábamos a conocer que también perdió los frenos. Maynor Urbano mencionaba pues que es necesario hacer un chequeo constante de estos vehículos y no conducir a excesiva velocidad para poder evitar todos estos percances. Ya lo dábamos a conocer hace un momento, 33 personas pues ya han sido de altas del hospital Roosevelt, las cuales pues fueron trasladadas por este accidente que se registró en vía canales. Una de ellas todavía se encuentra al momento en este centro asistencial. Esta es la información que tengo Axel y Alejandra, yo regreso con ustedes al set principal. Bien, gracias Marielos. Quisiéramos conocer solo un detalle, por si tú ya lo tienes, saber si este autobús contaba con algún seguro médico en caso pues de que todas esas personas que ya fueron pues obviamente a edad de alta, pero que tengan que tener algún medicamento constante para poder de esa manera aliviar también cualquier dolencia, se pueda mantener y se pueda sufragar por parte del responsable. Déjame comentarte Axel, pues que ese dato al momento no lo tenemos, yo solamente me trasladé hacia las emergencias del hospital Roosevelt para conocer el estado de estas personas médicos de acá. Ya nos indicaban pues que 33 de ellas fueron dadas de alta y uno se encuentra al momento pues en este lugar. Creeríamos que sí debería pues ser este medicamento pues financiado por estas personas, por las dueñas de este autobús debido a que el accidente se ocasionó debido a la falta de chequeo de este autobús, porque fue pues el bus perdió los frenos y debido a esta situación pues el piloto de este autobús perdió el control y se registró este aparatoso accidente. Gracias por la información que nos has trasladado y por supuesto la actualización que nos has dado en relación al estado de salud de las personas que trasladaron heridas.